Santo Evangelio martes 10 de enero de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor San Marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28 Entraron en Cafarnaún y el sábado Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar Todos se maravillaban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley En la sinagoga había un hombre poseído de un espíritu inmundo que se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver contigo Jesús Nazareno? Has venido a perdernos, sé quién eres, el Santo de Dios Jesús le increpó, cállate y sal de él Y el espíritu inmundo retorciéndole y gritando salió de él Todos quedaron estupefactos y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Una doctrina nueva con tanta autoridad Manda a los espíritus inmundos y le obedecen Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en todo el territorio de Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias!